Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y como no, otra noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna y es que como ya sabéis, bueno, los iniciales famosos, pues ahora podemos obtenerlo con su habilidad oculta ya sabéis que no hay ninguna otra forma más de poder conseguir a los iniciales de Alola con la habilidad oculta y bueno, por fin ya, desde hace mucho tiempo todos nos preguntábamos cómo conseguir a Deciwey, Primarina e Incineroar con sus famosas habilidades ocultas, como he dicho para Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol o Ultra Luna para los 4, más bien de Alola, la región de Alola, así que para los 4 juegos podemos recibirlos pues bien, ya por fin sabemos cómo poder conseguir a nuestros iniciales de la región de Alola ya sea en cualquiera de estos 4 juegos poderlos conseguir y es que para todos los usuarios que utilicemos el Poké Banco a partir del 8 de Marzo estaban ya disponibles para todos los usuarios que utilicemos el Poké Banco a partir del 8 de Marzo ya estaban disponibles poder conseguir a estos 3 iniciales con esa habilidad oculta directamente tenemos que utilizar solo el servicio o suscribirnos para poder recibir a esos 3 iniciales de Alola pero por supuesto con sus esperadas habilidades ocultas ahora lo más importante, cuáles son esas habilidades ocultas de cada uno de ellos Deciwey tiene la habilidad remoto la cual ya sabes que si hace un daño físico a un Pokémon este no recibe daño por ejemplo si tiene la habilidad de piel tosca o cuerpo llama pues directamente Deciwey no recibirá por así decirlo el contraataque de ese daño físico que tú le hagas al otro luego Incineroar tiene la habilidad de intimidación ya sabéis que cuando al salir o al cambio de un cualquier o al salir al combate directamente el ataque de su oponente es reducido en un nivel y luego Primarina la habilidad oculta es voz fluida la cual hace que todos los ataques que sean de sonido como voz a ron pues se conviertan directamente a tipo agua entonces pues le afecta mucho menos a Primarina para así decirlo como que se ataque nulo porque agua contra agua tampoco es que tenga mucha potencia todos ellos vienen por supuesto que están capturados con nuestro nombre del personaje además que también vienen con sus movimientos característicos y por supuesto vienen al nivel 50 se desconoce todavía la fecha de terminación de este evento pero ya sabéis que directamente con usar el PokéBanko directamente lo recibiremos o directamente suscribiéndonos a este por así decirlo este servicio que aparte de que nos permite guardar muchos Pokémon en la nube se nos hace una copia de todo no lo vamos a perder ni nada pues si se nos rompe el juego o le extraviamos solo perderemos los que tenemos en nuestro juego mientras que los tengamos en el PokéBanko con cualquiera de los demás juegos Pokémon Sol, Luna Ultra, Luna Ultra Sol podremos volver a recibirlos y poder disfrutar de ellos y no perder a esos Pokémon como ya sabéis se pueden recibir desde la primera edición si las vais pasando de juego a un juego al final podéis tener el primer Charizard por así decirlo que conseguís en Pokémon azul, rojo o verde o incluso amarillo ese primer Pokémon poder tenerle en Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna ya sabéis que al cabo de los años han ido pasando nuevas opciones para poder pasar de un juego a otro y la última es el PokéBanko y bueno yo tengo por ejemplo mis primeros Pokémon que no eran nada competitivos no estaban nada preparados pero esos primeros Pokémon yo los tengo por supuesto en el PokéBanko guardaditos a buen recaudo ya que no son los primeros que obtuviste y bueno pues que mejor manera ¿no? que poder tenerlos y poder jugar en Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna o solo Luna simples ¿no? pero no me quiero alargar nada más solo os quería comentar eso que podemos recibir en los iniciales de Alola con esa habilidad oculta que no hay ninguna forma además de poder conseguirlas entonces para que directamente lo sepáis que podéis hacerlo los que estéis utilizando ya el PokéBanko desde el 8 ya los habrán recibido sin ningún problema y bueno los que no pues directamente suscribiros al banco de Pokémon son 5€ o algo así al año y encima tenemos una copia de seguridad de los Pokémon y estas cositas que es una buena manera ¿no? para así decirlo como copia de no perder nuestros Pokémon favoritos pues si se nos rompe el juego ya es que si se nos rompe el juego si tenéis seguro en la tienda que le hayáis comprado os darán otro juego pero realmente los Pokémon que tengáis en el juego que se ha roto no los vais a poder recuperar de otra forma ¿no? así que nada más espero que os haya gustado que lo recibáis que sigáis disfrutando esta pedazo de saga y sobre todo de estos 3 nuevos bueno es decir nuevos iniciales los iniciales con sus habilidades ocultas que os divirtáis y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!